Ahora nadie aprieta, me puse la palentrada Mami no te hagas, te pate a tu de traga La UCI busca la embarcada No está operada, ya se invita la mirada Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín Y te pago el ring Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín Y te pago el ring Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Me puse la palentrada Mami no te hagas, te pate a tu de traga Me gusta buscar maldada No está operada, ya se invita la mirada Y me ayuda con telillete Saca su juguete, tu ya saben que le metes Tu sabes viendo al garete Ay si mami yo te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín Y te pago el ring Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín Y te pago el ring En una noche a Medellín Y te pago el ring Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Me puse la palentrada Mami no te hagas, te pate a tu de traga Me gusta buscar maldada No está operada, ya se invita la mirada Y me ayuda con telillete Saca su juguete, tu ya saben que le metes Tu sabes viendo al garete Ay si mami yo te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' mi